Sean bienvenidos, buenas noches, que sean bienvenidos a nuestro undécimo seminario 2023 del Instituto de Ciencias Médicas. El Instituto de Ciencias Médicas, para mencionar, está ubicado en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos. Es una organización sin fines de lucros cuya misión es contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la educación y acciones de salud pública con incidencia en políticas públicas. Como parte de nuestra misión de docencia y transmisión del conocimiento, traemos siempre un seminario una vez al mes y el seminario de hoy titulado Salud en el Antropoceno, un enfoque desde la ecología política, será presentado por Rekha Chandiramani. Rekha Chandiramani es periodista e investigadora egresada de la Universidad de Panamá. Tiene un posgrado en docencia superior y está en la fase final de su tentación de tesis de investigación para obtener la maestría en ecología política y alternativas al desarrollo por parte de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Sus escritos e investigaciones se han publicado en medios como Aristegui, Noticias de México, Conectas de Colombia, La Prensa, donde trabaja actualmente, La Estrella de Panamá, TVN y en revistas como Mercadeos, Tendencias y Portada. Co-creó el proyecto de investigación periodística Receta Justa, que abordó el tema del oligopolio y el desabastecimiento de medicamentos en Panamá. Fue becaria del Centro Internacional de Periodistas y del programa del periodismo investigativo Edward Murrow. Bienvenido, Récar. Muchas gracias por estar con nosotros la noche de hoy. Antes de empezar, daremos un pequeño espacio al doctor Guillermo Castro, quien es un respetado historiador ambiental y miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, quien nos dará unas palabras introductorias a este importante tema que se abordará la noche de hoy. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Pueda iniciar. Muchas gracias a ustedes. Récar nos explicará con mayor detalle qué es el antropoceno y por qué es relevante entrar en contacto con ese concepto, aprender a utilizarlo, etcétera. Creo que sobre esto volveremos en algún momento en diciembre también, así que no quisiera derivar en esa dirección. Yo solo diría que en este planteamiento, en que se hace, digamos, desde lo ambiental, el abordaje de la salud desde lo ambiental, ese ambiente tiene un alcance distinto al usual. Es el resultado de las formas de interacción entre la especie humana y sus entornos naturales mediante el trabajo socialmente organizado. Esto es relevante para nosotros porque nos ayuda a entender la diferencia entre la enfermedad y la salud. Todos sabemos que la enfermedad y la muerte son hechos naturales. Todo organismo viviente enfermará, si no le ocurre algo, peor es el camino, y morirá. Sin embargo, la salud es en realidad una conquista social, un producto del desarrollo de la especie humana en su socialidad. Por supuesto que hay distintas definiciones en esto, hay todo un debate abierto. Yo diría que en lo más elemental, en el sentido común, se dice sano aquel que no está enfermo o no se siente enfermo. La salud en ese sentido es imaginada como la ausencia de enfermedad en el individuo. Sin embargo, desde otra óptica más cercana a los debates que en su momento promovió mucho a la Organización Mundial de la Salud y otros, la salud no se limitaba a hacer la ausencia de enfermedad en el individuo, sino que era entendida, y creo que es un planteamiento justo, como la presencia de bienestar en el cuerpo social, en la sociedad. Que puede ser medido por una cantidad de factores, como diría la doctora Ida Livia Rivera, la salud en este sentido viene a ser un hecho biopsicosocial, lo decía como psiquiatra y salubrista, pero intentaba con esto abarcar la complejidad del tema. Y cerraría esto diciendo que en este sentido, visto en esta perspectiva, la calidad de la salud de una población es un importantísimo indicador de la calidad del ambiente en el que esa población vive, o mejor incluso aún, la calidad del ambiente que esa población produce con su trabajo, sea a escala de la sociedad completa, sea a escala de los pequeños grupos sociales, incluyendo por supuesto la familia. Ahora, esto nos está diciendo que al hablar de un tema como el ambiente, debemos entender que nos encontramos en un campo de confluencia, de múltiples disciplinas, múltiples perspectivas de abordaje de la realidad, y lo ambiental en este sentido desborda la imagen aquella tranquilizadora de que los problemas del ambiente eran los problemas de la ecología que debían atender los ecólogos y los demás seguíamos haciendo lo que nos gustaba o nos tocaba. Eso ha dejado de ser cierto hace mucho y hemos visto florecer con más rapidez de lo que imaginamos de la década de 1980 para acá, distintos campos de convergencia entre las ciencias de la naturaleza y las de lo humano que han dado lugar a la formación de disciplinas o campos de estudio como la historia ambiental, la economía ecológica y la ecología política. Esto es más importante hoy que nunca por razones obvias a la luz del impacto que ha tenido la discusión sobre la minería y su efecto en el ambiente. Pero al mismo tiempo tendría que ser de importancia para nosotros percatarnos de que mientras en el conjunto de América Latina, de manera muy particular en Costa Rica y Colombia, estos campos del saber se han desarrollado ya, en Panamá no lo están. Reca Chandiramani, en este sentido, es quizás la primera persona que profesionalmente se ha interesado en la ecología política, sin ser bióloga de formación, y nos explicará en qué consiste esto, cómo lo aborda ella, etcétera. Hasta donde conozco, en Panamá no hay nadie que se dedique a la economía ecológica, aunque Juan Jované ha escrito algunos trabajos, muy buenos en sí mismo, al respecto, pero Juan se dedica a la economía, a la economía ecológica. En el campo de la historia ambiental hay un solo panameño, hasta donde sé, que está terminando su doctorado en una universidad importante en Estados Unidos y que ojalá regrese a Panamá y encuentre aquí donde desarrollar su trabajo científico. Me refiero a José Raúl Parilla, Bonilla. Con esto termino. Reca nos abrirá la puerta a un campo que es novedoso en Panamá y nos permitirá también abrir a discusión por qué es novedoso este campo en Panamá, cuando en el resto de la región y en el planeta, en realidad es un campo en el que se ha venido desarrollando una labor intelectual muy importante desde hace varias décadas. Le damos pues en las mejores manos. Muchas gracias, Reca, por acompañarnos. Gracias, profesor, y gracias al Instituto de Ciencias Médicas por la invitación un poco para abordar este tema, ¿no? Salud en el Antropoceno, un enfoque desde la ecología política. Ok, un poquito para ir trazando los conceptos, algunos de los que ya usted mencionó, ¿no? La salud, la definición más común es esta, ¿no? El más alto nivel de bienestar físico, mental y social y su reconocimiento como un bien público, ¿no? Ese es el del protocolo del Salvador de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bueno, vamos a ir viéndolo un poco sueltos para después ir hilando, ¿no? Con la ecología política y el antropoceno. El antropoceno es, por su parte, la época geológica donde la intervención humana es una significativa fuerza morfológica y geológica. ¿Qué significa esto? Esto significa que ya hemos llegado a un periodo geológico donde la fuerza humana, la actividad humana es la que está transformando la tierra. Está transformando y está construyendo, por eso se habla en la ecología política de este concepto de que el ambiente se construye. Ajá. Entonces estamos explicando lo que es el antropoceno, ¿no? El concepto viene de Eugene Stromer y el novel químico holandés Paul Krutzen que lo proponen en una revista científica a inicios del 2000 para hablar del antropoceno, antropo humano y kairos nuevo, ¿no? Entonces explican que es una nueva época geológica que va a suceder al Holoceno dentro de la era cuaternaria del periodo Cenosoy. Básicamente, ¿no? Lo que encierra este concepto es que ahora ya estamos hablando de una tierra, de una capa de la estratosfera que está transformando el hombre con sus... el hombre, la mujer, el ser humano con sus acciones, con el sistema mundo, con las actividades que practica y todo eso tiene una influencia directa. Cuando hablamos entonces de la ecología, estamos hablando del estudio de los organismos que se relacionan entre sí y cómo se relacionan con su entorno. Pasamos entonces a la ecología política. ¿Cuáles son? La ecología política la vemos como las dimensiones que se construyen e influyen en el tiempo y el espacio en esa relación entre los organismos. Entonces aquí se amplía el foco, ¿no? A ver la ecología política. Creo que la palabra principal es la construcción del ambiente a partir de estas actividades, ¿no? La ecología es una mirada a cómo funcionan sin la parte política, sin ver cómo las acciones de los gobiernos, las acciones de las personas, las actividades económicas, construyen esas relaciones. Es lo que vamos a ver en la ecología política, porque es mucho más fácil transformarla, mejorarla desde la ecología política. Siguiendo, ¿no? En esa línea, las dimensiones de la ecología política son muchas. Podemos hablar, por ejemplo, del cambio ambiental, las concepciones de la naturaleza, y desde aquí podemos empezar desde Darwin, podemos empezar también a ver las concepciones filosóficas, ¿no? Ver la naturaleza como un producto a explotar, ver la naturaleza como que somos parte de ella. Entonces hay toda una concepción de la naturaleza que es funcional al sistema mundo capitalista. Entonces todo eso lo ve la ecología política. El tecnocentrismo también, cómo se puede, cómo se implantan las soluciones tecnológicas en la naturaleza, pero con una preconcepción de ver a la naturaleza como un producto más. Todo eso se estudia en la ecología política. También las relaciones y la dicotomía entre ser humano y naturaleza. O sea, ¿cuál es la relación y cómo se construye? Si es una relación dialéctica, si es una relación jerárquica. Todo eso es muy importante, ¿no? Para el tipo de ambiente, para el tipo de ecosistema que tenemos en los distintos países. Las relaciones de poder, eso es una variante muy importante en la ecología política, ¿no? Porque cómo se reproduce la desigualdad, cómo se deja de, cómo puede hacer que se venza, ¿no? Esa barrera. Cómo la ecología produce y cómo destruye el sistema mundo imperante. Y ahí se analizan puntos muy importantes o líneas de análisis que prácticamente se pueden aplicar a cualquier cosa que se estudie en la ecología política. El poder, la hegemonía, este optimismo de mercado también. Y otra cosa es, otra variante son los conflictos socioecológicos, territoriales, distributivos y de acceso. De acceso a, ya sea, a los bienes ecológicos, a los servicios básicos, etcétera. En el, el concepto que quiero rescatar para poder hilar la salud con el antropoceno es el de cuerpo-territorio. Cómo nos afectan las diferentes actividades, ¿no? Que realizamos en, específicamente, cómo ellas van dejando en el ADN del cuerpo humano sus efectos. Por eso la salud se entiende. Este es un trabajo de, que saco del Instituto de la Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Rosario, que lo hizo en conjunto con la Fundación Rosa Luxemburgo. Ellos hacen todo este análisis de las actividades para, pues, Sudamérica, ¿no? Pero muchas de ellas se pueden extrapolar a Centroamérica, ¿no? Porque, como, como vamos a ver, no somos cuerpos que existimos fuera del territorio, ¿no? Ahí podemos ahondar un poco más, ¿no? No somos cuerpos que existimos, dicen ellos, en el trabajo, en el vacío. Somos cuerpos que consumimos agua, no somos solo cuerpos que nos alimentamos, que estamos fuera de un territorio, sino que somos parte del territorio. Y esta concepción va mucho más allá, no solo parte, como dos cosas que se unen, que están separadas, sino que son cuerpos territorios. El cuerpo se vuelve un territorio también, en el caso del, por ejemplo, del capitalismo, un territorio a conquistar. ¿Qué es lo que la ecología política, ¿no? Bien articulada, pues debe, debe evitar, ¿no? Evitar que los cuerpos sean máquinas, que sean cuerpos cerrados, que sean cuerpos objetos, que es como están concebidos en la modernidad, ¿no? Por eso se habla en la ecología política también del ecofeminismo, ¿no? Cómo los cuerpos de las mujeres son funcionales a la reproducción del sistema capitalista, porque son las que proveen el trabajo gratuito que necesita el capitalismo para seguir reproduciendo la fuerza de trabajo. Entonces, la salud vista desde el prisma del concepto del cuerpo territorio, es el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades y reconstruyendo las hegemonías. Es una condición esencial para la libertad de los sujetos y de los pueblos. Entonces, vemos que el concepto de salud aquí se politiza, se amplía el prisma y hay una actuación, una relación mucho más constructiva entre el término tradicional de salud que es algo, que es un servicio que va a proveer el Estado o que bien va a ser algo que se puede acceder por el nivel del poder adquisitivo que se tenga. Que entonces el que tiene dinero va a poder tener una mejor salud y el que no, pues entonces se tiene que conformar en nuestro país con los bajos estándares del sistema de salud público. Eso es ver la salud desde la prisma mercantilista, ¿no? Desde el prisma del cuerpo territorio pues es la definición que vimos. Entonces, ¿qué es el extractivismo y por qué se relaciona? porque en esta coyuntura creo que no escapa Panamá pues de esta de esta pues es un modelo económico social, ¿no? Basado en estas formas de producción que explotan y exportan grandes cantidades de bienes comunes, no solamente los metales y que son altamente contaminantes para su instalación y funcionamiento. En esa lógica vulneran derechos humanos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Entonces, el extractivismo tiene un efecto directo que les voy a compartir la imagen ahora por el mensaje donde se ve en este mapa muy bien hecho cómo cada cada faceta del extractivismo afecta cada parte del cuerpo, ¿no? Las enfermedades que produce. Por ejemplo, los agronególogos negocios que ellos detallan ahí muy bien, que es la expansión de monocultivos, el uso de transgénicos, los agrotóxicos, los herbicidas, los plagicidas, los insecticidas, todo esto provoca una contaminación de la tierra en el agua y en el aire y produce las enfermedades que ponen en riesgo tanto a la salud como a la soberanía alimentaria y también la seguridad de las comunidades porque tienden al desplazamiento, ¿no? También están los incendios, ¿no? Las quemas producidas para la ganadería, para la agricultura, cómo ellas se traducen en pérdidas de biodiversidad, pérdida nuevamente de la calidad de los suelos, cómo afectan negativamente la flora y la fauna, los monocultivos, que volvemos también al prácticamente los efectos no se repiten en muchos de ellos. En los monocultivos está la expulsión de los pequeños productores, la contaminación con agrotóxicos, la degradación por el sobreuso del suelo, la contaminación del agua. Esta gráfica habla de las salmoneras porque es un problema en Argentina. Traído acá a Panamá podemos hablar de la pesca de arrastre que persiste, hubo recientemente una, pues hay un conflicto, ¿no? Porque quieren aumentar o querían legalizar la pesca de arrastre para especies que no existen y que es una pesca destructiva para el ecosistema marino, ¿no? Produce entonces esto, la insostenibilidad de la pesca, pero básicamente buscando una lógica de exportación, ¿no? Que pone en riesgo a los pescadores artesanales y la soberanía alimentaria. Los hidrocarburos. Disculpa que te interrumpa, no sé si estás cambiando presentación. ¿Se ve ahí los efectos en la salud? Estamos viendo dimensiones. Ah, no ves efectos en la salud. Estamos viendo dimensiones de la ecología política. Déjame cambiar. Las seis dimensiones. Ahora sí cambió. Cuerpo, territorio, efectos en la salud. Efectos en la salud. Ok. Bueno, estaba por la pesca de arrastre. Después de la pesca de arrastre, entonces podemos mencionar ahí también los hidrocarburos, el efecto que tiene la extracción de petróleo en los cuerpos, en los cuerpos territorios, deforestación, afectan los ciclos de vida, contaminan las fuentes de agua subterránea, todo este mar de desechos que al final nunca se pueden dimensionar en su totalidad. Los feedlots, que es lo que le llaman corrales de engorde, también tenemos en Panamá, que son estos lotes de producción masiva de carne, pollo, cría y engorde intensivo de animales que están en un espacio muy reducido, están hacinados, estos, pues, tienen un alto contenido de antibióticos que al final va a través de la alimentación pasan a nuestros cuerpos directamente, ¿no? Entonces, también producen una contaminación en los lugares aledaños a donde están. La megaminería, que después también tenemos otra gráfica para ampliar los efectos de la megaminería, que también son explosiones y se utilizan químicos en su uso, además del agua, generan desechos que vamos a ampliar más adelante, como digo. El fracking que se está dando ahora en Colombia, se está dando en Estados Unidos, pues, es la extracción de hidrocarburos por la fractura hidráulica. O sea, que le inyectan agua con químicos para romper la roca y eso provoca una gran contaminación, un alto nivel, una alta vulnerabilidad a los desastres, porque muchos de eso se puede romper, ¿no? Tenemos pues las sospechosas usuales hidroeléctricas, se inundan amplios territorios provocando pérdida de tierra fértil, de bosques, de zonas comunitarias, con arraigo histórico, se destruyen los modos de vida enteros. De esos también tenemos bastantes ejemplos en Panamá. Y también hay algo que ellos plantean, la descomposición de la materia orgánica en los embalses puede promover la generación de gases de efecto invernadero, que afectan los sistemas ribereños. Y la violencia armada, que está puesta como una como una actividad extractiva, porque estos conflictos, guerras, también generan problemas de salud. En Estados Unidos, la industria armamentista es la que más gases de efecto invernadero produce, la que más aporta al cambio climático. entonces eso hay que dimensionarlo, ¿no? Cómo esta actividad al final se ve como una venta de armas, se puede ver como unas transacciones que se dan en bancos, pero sí produce mucha contaminación. se ve ahí, ¿no? Los efectos de la minería. No, todavía están en efecto de la salud. Ahora sí cambió. Ahora sí, ok. Los efectos de la minería ya utilizo lo que el pronunciamiento que hizo el Instituto de Ciencias Médicas en octubre pasado, ¿no? Y ahí podemos ampliar todos los efectos que tiene la minería en la salud, deforestación, las enfermedades por calor, la degradación ambiental en la flora, la fauna, los manglares destruidos para hacer minería, la contaminación de fuentes hídricas, las tinas de relave que tampoco sabemos a ciencia cierta todo esto porque por lo menos en Panamá ha funcionado como un enclave, no hay personas que han podido ir a verificar de forma independiente si lo que dice la compañía minera que estaba flotando por muchos años ya en Donoso si es o no ha producido los daños que ha producido, ¿no? Tenemos la devolución del agua sin tratar al mar, los metidos de aguas con desechos a ríos, las rupturas, las posibles rupturas, los riesgos que existen de accidentes en esas tinas de relave, ¿no? La contaminación del aire también por los metales pesados, el polvillo que se produce producto de esas explosiones, genera toda una cadena de enfermedades respiratorias por muchos años que se pueden reproducir por décadas, ¿no? Y por generaciones. Hay un dato que siempre dan el COCLE es la provincia con la más alta incidencia de casos de enfermedad renal. Casualmente es también donde está en Colón, pero hay muchas personas, también afecta la provincia de Tocleno. El agua para la minería es un agua que se deja utilizar para la producción de alimentos, lo que a su vez causa una necesidad de una mayor importación que nos puede producir alimentos más caros y menos seguridad alimentaria. Terminado eso, un poco del cuerpo territorio, yo creo que es importante rescatar lo que algo de lo que se dijo en el fallo de inconstitucionalidad, no lo he leído todo, porque está muy largo, pero requiere hacerlo con calma, pero hay algunas cosas que creo que son bastante inéditas desde el punto de vista tanto legal como ambiental, ¿no? El fallo de inconstitucionalidad que emitió la Corte el 27 de noviembre para declarar el contrato minero, ¿no? Como extinguido de la vida jurídica, que no existe ni concesión ni contrato minero sobre el que se sustente la extracción que todavía se está dando de cobre, oro, plata y molimiteno en donoso. Voy a citar esto del fallo, ¿no? Ahí plantean claramente el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la... y un ambiente sano y libre de contaminación. El fallo habla del derecho a la vida, el derecho a la salud y a un medio ambiente de las futuras generaciones y que tiene prevalencia sobre cualquier otro derecho de naturaleza económica, incluyendo el derecho a la inversión. El fallo habla de derechos de la colectividad versus la propiedad privada. Esto se lo agrego algo que se dice también, bueno, el derecho a contaminar, como que el que contamina paga. El que contamina paga nos lleva a esta lógica de el que tiene dinero, el que va a invertir puede explotar o utilizar la naturaleza mientras tenga el dinero para pagar. Y esa lógica es lo que revierte, algo de lo que revierte este fallo que dice, por encima de ese derecho a contaminar están los derechos colectivos y el derecho a un ambiente sano. Esto que se plasma pues en una jurisprudencia de la Corte Panameña es algo que podría sentar una base ya que Panamá es un país tan legalista con tantos abogados donde se tiene todavía fe en las instituciones como se pudo ver también en este caso donde se optó porque fuese la Corte la que dijera cuál era el camino a seguir con este contrato. Entonces en esta parte ambiental ha pues ha dejado un poco la lógica legalista del fallo anterior de que no se había cumplido con la con la con la licitación y tal y ha puesto el derecho a la vida a un ambiente sano como la como las ideas o las razones principales para declarar la inconstitucionalidad. Eso es una o puede ser una base para ir desarrollando una ecología política que entonces pueda llenar esas expectativas de la conciencia ambiental que no esté despertando sino que pienso que se llegó a más personas y llegó a más jóvenes que ahora tienen esa conciencia ambiental que ahí es donde empieza entonces el trabajo de la ecología política a articularla a darle una base sobre la que se pueda sobre la que se pueda asentar como un proyecto de país que como ya han dicho varios autores ya el proyecto del país transitista está desgastado ha dicho también el profesor Guillermo ¿no? ¿qué país vamos a construir a partir de ese desgaste? no funcionó la juventud le dijo al gobierno de Portizo que no quería la opción extractivista entonces ahora hay que empezar a construir ese panamá ecológico que es el que que está llamando ¿no? el del derecho a la vida y el del derecho a la salud por encima del del mantra este del libre mercado o el derecho a la inversión o el derecho a la seguridad jurídica por encima de eso ¿no? tenemos tenemos también un contexto importante tenemos una ley de derechos de naturaleza que aún no está reglamentada que es la ley 287 del 24 de febrero del 2022 que la la propuso el diputado Juan Diego Vázquez ya existe entonces un marco legal para ir tejiendo este este panamá ecológico ¿no? También quiero citar que cinco alegatos presentados en contra de la inconstitucionalidad citan el derecho a la salud y a un ambiente sano y cómo este contrato los violaron para retomar un poco la parte resolutiva ¿no? El derecho a la vida dice encontramos en presencia la corte dice en su fallo ¿no? Nos encontramos en presencia de un conflicto constitucional de tipo completo en el cual quedan enfrentados en este caso los derechos fundamentales de la población panameña como lo son el derecho a la vida a la salud de un ambiente sano libre de contaminación las cuales entran en colisión con el interés particular de las inversiones privadas que procuran el crecimiento económico y en la parte resolutiva pone la protección del derecho a la vida a la salud y al medio ambiente de las futuras generaciones tiene prevalencia sobre cualquier otro derecho de naturaleza económica incluyendo el derecho a la inversión esto porque es importante para la ecología política en Panamá porque es la corte diciéndole al ejecutivo no concepción de la seguridad jurídica o tu concepción de una inversión que se había creado de hecho porque se había creado de facto esta explotación minera una situación que supuestamente el ejecutivo dijo nosotros no creamos sino que vinimos a regular vinimos a resolver la corte le está diciendo no es más importante esa inversión que el derecho a la vida incluso que esa inversión está en contra o va en contra de lo que tendría que hacer el estado para garantizar esa continuidad para las próximas generaciones esa continuidad de la salud para las próximas generaciones la ley de derechos de la naturaleza dice el estado debe contar con las políticas públicas necesarias para asegurar el interés superior de la naturaleza ahora con su valor intrínseco y con independencia del valor utilitario que tenga para los seres humanos aquí la corte toma interpreta un artículo de la ley o del espíritu pues de la ley de la ley de los derechos de la naturaleza es importante porque esto reubica la naturaleza no como un ente a explotar entonces podemos hablar de un cambio de paradigma donde la naturaleza ya tiene debemos ir hacia que la naturaleza deje de ser un producto por eso incluso en el sur cuando se habla de alternativas al desarrollo ya ni siquiera nos referimos a recursos naturales sino a bienes naturales entonces la naturaleza es una entidad viviente dice la ley de los derechos de la naturaleza y tiene derecho y no solamente no es exclusivamente un objeto que se puede explotar y utilizar esto hace pues como como entra esto en la práctica cualquier persona que ve que se está violando un ecosistema o que se está explotando de una manera ilegal de una manera que va a poner en peligro la sobrevivencia el derecho a la salud tanto ahora en el presente o en el futuro o quizás solamente que pueda haber la posibilidad de que eso pase entonces puede acudir a las instancias legales pues todavía no podemos saber exactamente las no hay tribunales y esto porque esto tiene que reglamentarse pero es el espíritu que adopta el estado con esta ley como esta ley porque tenemos muchas leyes como esta ley va a transformar la realidad eso es lo que está por verse y eso es lo que está por construirse porque definitivamente no basta con contener la ley para que se proteja a la naturaleza el algo también importante que como la como define la ley reconoce hacia la naturaleza como un ente colectivo indivisible y autorregulado conformado por biodiversidad y ecosistemas interrelacionados entre sí esto es muy importante también porque lo que se me viene a la mente es como la compañía minera dijo bueno si nosotros no estamos en la cuenca del canal y estamos separados haciendo ver que las fuentes de aguas no se interconectaban cuando todos sabemos todos los afluentes que caen sobre los ríos que alimentan el canal que no solamente alimentan el lago los lagos del canal son varios ríos son muchos ríos entonces hay una interconexión y no se puede ver en la naturaleza como como estos bloques separados o piezas de rompecabezas ok en esta lámina pues un poco terminando con algunas ideas algunas ideas sueltas que sigue a partir de de todo esto creo que lo que sigue pues está por construirlo cambió la diapositiva si dice que sigue no que sigue no pues reconce como nos podemos reconcebir desde la ecología política porque este este si vamos a tomar si vamos a tomar este fallo como una una parte uno de los poderes del estado diciéndole a otro ahora nuestra concepción ya sea citando esta ley citando cosas de la constitución que ya existen pero dándoles otro dándoles reforzando pues el enfoque reforzando la necesidad de que el estado proteja estos derechos colectivos estos derechos a la vida a la salud y al bienestar entonces lo que queda es en estos espacios espacios políticos espacios educativos académicos comunitarios preguntarnos ¿no? cómo reconcebirnos desde la ecología política y empezar inevitablemente hablar alternativas al desarrollo que no ha funcionado como nosotros lo conocemos estamos en una carrera hacia un desarrollo que no llega en lo único en lo que la única brecha que se aumenta es la de la desigualdad entonces cuál es la alternativa a ir viendo el decrecimiento alternativas que se hablan en el sur como el buen vivir tenemos también concepciones desde los grupos indígenas en Panamá ir viendo entonces este otro tipo de economía las economías cooperativas los autogobiernos las escalas comunitarias la economía descentralizada hablar de un estado plurinacional reconocer las diversidades los modos de vida dinámicas y pequeñas economías distintas esto requiere pues hay que decirlo no despojarnos tanto en el en el discurso tradicional mediático en el discurso tradicional empresarial en el discurso tradicional político de estas etiquetas como comunista como terrorista pues hay que ir superando ese discurso para ir hablando de estos otros otros modelos que van a requerir en algunos casos un decrecimiento porque por ejemplo hay que ir por ejemplo rompiendo esquemas políticos cuadrados impuestos desde afuera y hay que empezar a hablar de ecofeminismos ecosocialismos ecoprogresismos y politizar un poco estas apuestas ¿no? de vida de otros modos de vida definitivamente dejar de hablar de crecimiento como el crecimiento exclusivo del PIB porque hay que decir la mina se jacta de que ocupa el 75% de todo lo que exporta Panamá eso es bastante preocupante si aporta solamente 375 millones o aportaba o quería aportar 375 millones a las arcas del estado pero ocupaba el 75% de las exportaciones eso es muy peligroso para para la economía porque estamos hablando de una economía casi que totalmente ficticia superficial y extractiva porque no se está generando por lo menos la agricultura emplea muchas más personas genera mucho menos al PIB los salarios son mucho más bajos pero genera mucho más empleo entonces eso ilustra ¿no? ese esa relación FIB economía ilustra muy bien esta desigualdad y este pues también el promundo y beneficio famoso ¿no? que que también es parte de lo que tenemos que superar ¿no? yo pienso que también hay que dejar de hablar de explotar los recursos y es parte de esta concepción de integrar de ver cómo se vive en armonía con la naturaleza ¿no? dejar de explotarla como si fuera un un producto más ¿no? porque las transnacionales es lo que están buscando ¿no? hay que ver también el rol del Estado esto también se estudia en la ecología política y se puede se mezcla con la con la ciencia política ¿qué es el Estado? va a seguir siendo el árbitro entre las partes esta parte siendo consumidor mercado ¿qué va a ser el Estado? proveedor de servicios o garante de los derechos humanos esta famosa figura del padre de familia o el que va a dejar ser estos diferentes grupos que conviven dentro de un Estado nación y que cada uno tiene sus dinámicas diferentes sus tipos de economías diferentes ¿cómo cómo se pueden articular? es necesario descentralizarlas todos estos debates tendrían que tenerse ¿no? a nivel a nivel político para ir construyendo ese otro Panamá que no quiere ser extractivo y que ya no le alcanza ni el ni el agua para ser transitista y no le alcanza ya ese modelo desgastado pues un poquito para terminar quiero dejar como la idea esa no somos cuerpos que habitan en un territorio sino que somos cuerpo territorio muchas gracias muchas gracias excelente presentación la verdad muy interesante los puntos de vista entonces abrimos un pequeño espacio de preguntas y comentarios bueno tenemos unas preguntas en el chat el profesor Alexis de la Cruz menciona es muy importante esto y nos debe servir de experiencia lo del contrato minero que no tiene un estudio de impacto ambiental plausible y también pregunta cómo desde la perspectiva política se puede tener un plan de ecología plausible y equilibrado claro ahora los pues todos los que aspiren a hacer creo que el mensaje de las protestas ha sido definitivo cuál va a ser la propuesta ya las personas no se van a o los votantes no se van a conformar con un plan de gobierno que se pueden reunir los mejores estrategas internacionales con las mismas promesas la diferencia la va a ser quien proponga un proyecto de país que incluya esta esta conciencia ambiental que ha pues que ha sido visible durante estas protestas como que no sea extractivo pero que pueda trascender el transitismo un post transitismo eso debería reflejarse en nosotros en los programas políticos y en la propuesta política y ya ya las personas están diciendo no también en una historia o en un antecedente de esos candidatos o candidatas que aspiren ya hay una tenemos todos los medios para buscar la historia entonces no va a ser tan fácil que una persona se trate de pintar como ecologista cuando ya tiene todo un historial de explotación Reca cuénteme quiero felicitarla por tan la presentación tan sorprendente para mí me impresionó me ha parecido fascinante la el tema de la ecología política en salud Reca mientras usted hablaba yo trataba de de discernir un tema que me preocupa en salud y que probablemente es un tema bastante bastante nuevo desde el punto de vista de la salud pública y que y que no sé cómo lo podríamos tratar desde el punto de vista de la ecología política y es un problema que considero un problema ético por el hecho de justamente esto de los derechos de las generaciones futuras pero acá existe un problema que va más allá de eso en el sentido de que en salud pública y en medicina nosotros hemos descubierto que cuando a los ratoncitos en un laboratorio se les deja por ejemplo en hambruna en experimentos donde se les deja en hambruna estos ratoncitos empiezan a hacer marcas epigenéticas en su DNA y luego uno puede seguir estas marcas epigenéticas hasta por 10 generaciones consecutivas es decir los daños en el DNA probablemente puedan ser seguidos hasta por 10 generaciones son estudios experimentales pero también lo vimos por ejemplo en durante la segunda guerra mundial los nazis sitiaron varias ciudades y esta gente en estas ciudades empezaron a sufrir hambruna y luego los nietos y bisnietos de estas personas que sufrieron hambruna tienen marcas a nivel del DNA que han sido estudiadas en el tiempo actual y que son marcas que están en relación con la hambruna que sufrieron estas personas entonces lo que está por estudiar es el impacto fisiológico y en la salud que tienen estas personas en su vida actual por eso la vida que llevaron nuestras abuelas y bisabuelas importa también en las generaciones futuras entonces si esto es así ¿cómo podríamos nosotros porque no se trata simplemente de quitar una noxa y que ya o sea lo que estoy pensando es que según esto no se trataría solamente de quitar una noxa y que ya las generaciones futuras van a estar a salvo porque queda el problema ético de que probablemente el DNA queda afectado y bueno los estudios lo han demostrado así por todos los estudios de epigenética y que tienen impacto en salud pública entonces ¿cómo podríamos nosotros desde el punto de vista de la ecología política empezar a abordar estos temas de salud ¿verdad? que impactarían que impactarían que vienen o sea es como si la desigualdad quedase grabada en el ADN entonces obviamente se puede borrar pero es que la podemos seguir por varias generaciones futuras no podemos decir por cuántas generaciones pero queda marcado entonces ¿cómo esto podría abordarse desde el punto de vista de la ecología política? Esa es una pregunta muy interesante desde la ecología política por ejemplo se tratan estos conflictos éticos vistos también que lo lógico que debería ser que deberían hacer los estados es visibilizar todo el daño que producen en este caso las actividades extractivas los transgénicos los agroquímicos ¿cómo ellos se van quedando en el cuerpo? incluso usted bien dice por varias generaciones y se va afectando por ejemplo la afectación de los antibióticos incluso sin consumirlos directamente hay una afectación a través del consumo de carne animal ¿no? Entonces en la ecología política trazada o llevada a políticas de salud básicamente visibilizar las investigaciones que las investigaciones sean un bien público también porque hay muchas críticas dentro de estos espacios de que muchas veces las transnacionales son las que controlan también lo que estas investigaciones a través del financiamiento a través de revistas no todas pero hay como un como muchos también como muchos obstáculos para hacer la investigación independiente obstáculos que ponen las mismas transnacionales que son las que lucran ¿no? a través de la contaminación a a escala masiva ¿no? con los transgénicos con la con la comida chatarra con con estas semillas genéticamente modificadas ¿no? Entonces iría por el lado de de que haya más más financiamiento público para estas investigaciones que que sean visibilizados o sea que garanticen una visibilización de todos estos efectos a para con el propósito de que de que se aminoren de que se reduzcan y de que el estado no caiga o sea todos los individuos no caigamos presa ¿no? o seamos cuerpos utilizados por por estas transnacionales sin ningún tipo de la información que requerimos por lo menos para para decir ¿sabes qué? no esta actividad no en este caso por ejemplo el de la el de la minería y pocos estudios contundentes ahorita tendrían que empezar a hacerse ¿no? de cuáles van a ser los efectos porque no es que ellos van a cerrar y ya no vamos a tener efecto todos estos efectos van a el efecto en el agua el efecto en la salud de las personas que están cercanas al área de la explotación que tienen que empezar a salir ¿no? usualmente las transnacionales las mantienen usan todo su poder para invisibilizar todos estos efectos a la salud que tienen estas actividades y desde la ecología política es donde tendría que venir el la demanda la demanda social de 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 que todo esto se haga público de que todo esto se haga con financiamiento independiente de que todo esto se haga donde se garantice el bien común apegado a lo que dice el fallo ¿no? al derecho a la salud y al derecho a la vida versus como siempre se ha hecho usualmente se ha hecho en este país que es siempre poniendo por encima la inversión privada pues el lucro privado vamos a dar paso en orden de levantar la mano le daría un paso primero al profesor Daniel Panario y luego entonces al profesor Eliberto Franco gracias yo le preguntaría ¿cómo analiza desde su perspectiva el concepto de una sola salud que acaba de acuñar la organización mundial de la salud? una sola salud me tendría que ilustrar en ese concepto porque lo que dijo la OMS amplíeme porque no estoy actualizada en eso bueno a partir de la pandemia ¿no? que se generó en el fondo porque los animales salvajes se concentran en pequeños espacios en lugar de poder donde se tienen contactos que no tendrían por qué tener la sociedad los usa para alimentar cerdos y gallinas que están hacinados también y debilitados con antibióticos y todo eso luego lo comen son sociedades que también están hacinadas y muchas veces mal nutridas bien entonces a partir de eso se crea el concepto de la sola salud como la salud ambiental de los ecosistemas ¿no? y luego hacia arriba digamos salud en el consumo digamos bueno para hacer una explicación muy cortita de un tema muy complejo pero me parece que el cambio que tuvo la organización mundial de la salud acuñando ese concepto de una sola salud me parece muy importante desde el punto de vista de la economía ecológica por eso de la economía ecológica y de la salud y la ecología política ¿no? por eso te lo preguntaba gracias sí cómo no pues sí toda la razón no somos hay un una preconcepción en los en los hindús no somos lo que comemos entonces va por ahí ¿no? no nos podemos apartar ¿no? y de todo el ecosistema y la pandemia trajo estas discusiones a la palestra ¿no? cómo concebimos la salud el derecho a la salud al final también muchos países entendieron que el Estado tenía que asumir más en su parte de proveer ¿no? la salud a a todo el mundo ¿no? a la mayoría de de la de la población para garantizar que fuese el final universal entonces sí ¿no? también puso en evidencia como usted bien dice ¿no? esa relación que hay entre los ecosistemas y el y el cuerpo ¿no? y cómo reacciona el cuerpo a tal o cual medicamento a tal o cual alimento y cómo es una es una cadena es una relación que no no termina en un ciclo en un ciclo lineal ¿no? que es un es un es un círculo más bien sí buenas noches buenas noches muchas muchas gracias al doctor Iván Landires y al Instituto de Ciencias Médicas por tan magnífica oportunidad de participar en este webinar creo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que se dio a conocer ayer es histórico no solamente por sus implicaciones prácticas sino por el fundamento legal y filosófico en el cual se fundamentó y en donde se dejó claramente establecido que la naturaleza es un bien supremo de la nación por encima de cualquier interés particular otra situación bueno y además como docente universitario me parece que ese fallo tiene que ser objeto de estudio en cada una de nuestras universidades porque en realidad es un fallo que tiene muchos fundamentos en la parte ambiental en la parte de aspectos de salud legal que deben ser estudiados en esa relación quisiera hacer una pregunta cuál va a ser el fundamento de esa nueva economía que va a desarrollar el mundo que se viene en los próximos años ya sabemos que no puede ser el mismo concepto del extractivismo pero a partir de la ecología política desde dónde podemos empezar a diseñar ese futuro en donde se respeten los ecosistemas y que se vea como una unidad indivisible hombre naturaleza gracias y felicidades por la conferencia muchas gracias bueno yo creo que ahí es donde hay que esta nueva construcción tiene que partir desde cuestionar la misma lógica y lo hace la ecología política por ejemplo en esta escuela desde las alternativas al desarrollo no se pueden construir alternativas con la misma lógica de acumulación infinita en un planeta finito entonces la base de esta de la construcción de estas nuevas economías tiene que partir en mi opinión del cambiar la lógica del crecimiento la lógica del capitalismo que es la acumulación excesiva la acumulación eterna creciente de réditos ya sea por la explotación de la naturaleza o la explotación del trabajo de lo que sea cuando se cambia por eso las alternativas que se construyen o que se tienen que construir uno tiene que ser adaptadas a cada territorio no todas las actividades son sostenibles en todos los territorios eso requiere un conocimiento profundo y requiere una participación activa de todos los los actores de todas las comunidades de X territorio requiere como ya lo pone ¿no? la la ley primero garantizar el bien común garantizar el derecho a la vida de todos antes de empezar a desarrollar tal o cual actividad luego no incluye la o sea no no significa la exclusión total de actividades que produzcan un lucro sino que se diseñe una combinación de actividades que deberían dejar de ser lucrativas para que empiecen a poder para que empiecen a ser garantía de que todos la tengan la salud la alimentación la vivienda y otra combinación de actividades entonces que puedan ser lucrativas que empiecen a sostener una economía diversificada una economía que garantice la soberanía alimentaria con las características de cada territorio requiere pasar por algún tipo de descentralización por algún tipo de rescate de autogobierno rescate de autonomía de las distintas provincias de las distintas comunidades que son al final las que mejor pueden supervisar las que mejor pueden fiscalizar cómo se va desarrollando esto para en ese momento en el momento en que se salen de su cauce la actividad que sea o el actor que sea entonces pueda recoger nuevamente y volver al cauce entonces como puse ahí al final el decrecimiento hay muchas cosas que yo lo veo un poco en panamá como un panamá puede ser por su propia por la propia distribución geográfica un laboratorio para muchas actividades económicas en las distintas provincias donde se podría aplicar en una provincia una cosa y en otra provincia otra totalmente diferente y podría funcionar si hay una buena articulación pero también habría que salir de la lógica esta del estado central que está en la provincia de panamá que necesita gastar mucho con presupuestos totalmente inflados para garantizarle ganancias a empresas que luego entonces son las que le garantizan las ganancias a los políticos vía la corrupción todo eso es un trabajo muy muy grande que hay que sanear primero esa forma de operar y luego entonces simultáneamente ir transformando estas o ir construyendo estas esta nueva economía o transformando muchas de les porque muchas ya funcionan en en santa fe funciona el cooperativismo en chiriquí funciona bastante bien el el agricultura y hay muchas personas que que están en pues que se sostienen de eso entonces ya hay modelos que que habría poco que darle el empuje desde el estado una independencia una autonomía también financiera y profundizarlas y incentivarlas ¿no? Muy bien excelente tenemos una pregunta en el chat de Laura Arana recomendaciones de autores de ecología política bueno se los voy a mandar ahí por pueden leer siempre a la ecología de Marx que también tiene su cómo se va transformando esto es un buen punto de partida y creo que nos puede ayudar también el profesor uno que me gusta a mí mucho es Horacio Machado que es un autor argentino y el enfoque de él en la ecología política y él trata mucho también el tema del extractivismo es un enfoque que me gusta mucho está Miriam Lang está Edgardo Lander hay todo un cuerpo de autores en el sur también pues desde México desde Estados Unidos también un poco de Europa solo que usualmente los enfoques de los autores de Europa y Estados Unidos están algunos escritos desde esos enfoques del norte que también pueden no ser a veces tienen estos matices de utilizar los recursos del sur y tal entonces si queremos una cosa una economía que se vaya construyendo desde nuestras realidades también es bueno buscar estos autores como el profesor Jovanet también se están haciendo unos escritos en Panamá para abordar la economía ecológica pues es muy poco pero ir hilando desde el sur en Ecuador y en Argentina en Brasil hay cuerpos literarios muy profusos extensos sobre ecología política ¿no? Ok muy bien y bueno una última que colocaron en el chat es de Arturo Cabrera ¿cómo podemos en Panamá cambiar nuestra constitución para que la naturaleza tenga derechos como cualquier ser vivo países como Ecuador y Bolivia ya cuentan con estas bases para que no sean solo palabras Bueno esa es una buena pregunta creo que se está activando por lo que he visto nuevamente un intento de hacer una constituyente originaria como hay una un poco se puede decir una piedra en el zapato de que las constituciones la constitución desde el 2004 tiene estas formas paralelas la paralela y la otra de las dos asambleas que al final lo que garantizan es que a través del poder político el pues que soportado o que apoya el poder económico que el poder económico sea el que pueda hacer estos cambios entonces a partir de ahí se dificultó mucho más que sea una constituyente originaria entonces cuando empezamos a hablar de constituyente siempre salen estos debates que la constituyente originaria viola la 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 misma constitución cuando es el espíritu debería ser el espíritu de la constitución cambiarse cambiarse cuando las las personas la mayoría hoy hay un consenso de que hay que cambiar ¿no? tendría que hacerse para ir hacia un un Panamá que sea totalmente libre de minería para para poder incluir los derechos de la naturaleza sería el mejor camino para poder incluir espíritus esto de un estado plurinacional como tiene Ecuador como tiene Bolivia se hizo desde la constitución ¿no? desde un entendimiento de proyectos políticos que llegaron con eso pues con ese entendimiento ¿no? de caminar un poco romper ese paradigma del estado oligárquico aquí tenemos pues un trabajo un trabajo pues fuerte que hacer pero cada vez creo que hay más conciencia de que es necesario hacerlo de que es necesario hacerlo y ojalá pues se dé un intento que obtenga más apoyo ¿no? pero que hay que tener si no me equivoco medio millón de firmas o para poder pedir una constituyente originaria luego vendría todo un debate ¿no? de cómo cómo hacer que la mayor cantidad de las voces puedan participar y no solo participar como por ejemplo meterse en una página como en el pacto del bicentenario y decir tal cosa y después que un comité de expertos usualmente que también provienen sin demeritar los la trayectoria que tengan pero son personas que las nombra usualmente estos mismos sistemas que garantizan que los privilegios de los que lo tienen y los que lo reproducen se mantengan intactos eso también hay que estar atentos a verlo ahora tras del fallo hay un fallo pero un fallo con una correlación de poder que tenemos en Panamá no significa porque no lo significó antes y creo que nunca lo ha significado una aplicación inmediata una subordinación inmediata al ejecutivo al efecto del fallo entonces requiere de una ciudadanía constantemente pendiente de que las cosas se hagan de que se les respeten su derecho creo que la gente ha empezado a abrir los ojos quizás estamos en un estado de desconfianza extremo pero ese estado de desconfianza tiene que ver no solo los políticos sino todos estos grupos que le dicen bueno los poderes fácticos porque se ha llegado a tal estado de desconfianza porque hay toda una historia hay todo un historial donde la mayoría nunca ha sido lo que o la voluntad de la mayoría no ha prevalecido ni siquiera se le ha consultado entonces esa desconfianza es efecto de eso puede ese sistema que la pregunta sería pues qué tanto se puede capitalizar para ser una nueva constituyente desde los verdaderos sectores populares que puedan capitalizar eso políticamente esta desconfianza estos niveles pues ya de desgaste a los que ha llegado el sistema el sistema que tenemos ya no digo solo estos 5 años sino el sistema que hemos tenido por los últimos 30 años ok excelente muchísimas gracias entonces bueno estaríamos terminado el seminario de hoy muchas gracias a todos los participantes por estar con nosotros y tomarse este tiempo a escuchar sobre este interesante tema así que excelente presentación muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por participar ¿verdad?